Nosotros, los seres galácticos, nos regocijamos al compartir este mensaje, lleno de amor y luz con ustedes, en este tiempo de la actual era de revelaciones. Es importante que reconozcan cómo, en años pasados, su comprensión de la vida en el universo y la vastedad de la creación ha ido evolucionando. Ahora, gracias a las revelaciones en curso, muchos seres humanos están compartiendo sus experiencias de encuentros con nosotros, los seres galácticos y otros seres de diversos universos. Es esencial comprender que no están solos en el universo. La vida se extiende a través de innumerables planetas en todos los universos. Una verdad que ahora están comenzando a abrazar. El velo de la amnesia que ha ocultado esta verdad, está siendo levantado gradualmente, como parte del proceso de despertar de la humanidad. Estamos emocionados por lo que está siendo preparado para ustedes y su amado planeta Tierra. Observamos cómo la luz se expande y las energías luminosas se elevan tanto en ustedes como en la Tierra misma. Aunque no todos los corazones humanos reflejan aún esta luz, vemos cómo cada vez más corazones se iluminan con el resplandor del amor y la compasión. Para aquellos que deseen incrementar la luz en las áreas conflictivas y caóticas de la Tierra, les pedimos que no juzguen, sino que envíen amor desde lo más profundo de sus corazones. Es mediante este amor que podrán disolver las sombras del miedo y contribuir al despertar de la humanidad hacia la luz de la verdad y el amor incondicional. El fin de la oscuridad se acerca y es el amor el que guiará el camino hacia la era dorada de la humanidad. Por lo tanto, los instamos a derramar la luz de su amor sobre todo lo que ha permanecido oscurecido en la humanidad durante tanto tiempo. Gracias por ver el video.